Buenas tardes, hoy voy a cantaros una canción de Antonio Carlos Llobim que se llama Desafinado y cuenta la historia que él mismo sufrió al componer Bossa Nova y que los críticos le hicieran muy malas críticas porque no comprendían esas nuevas armonías tan cromáticas y tan expresivas. Así que nada, espero que os guste mucho. Si usted dice que yo desafío a mí, saiba que eso en mí provoca inmensa dolor. Su privilegiado esté movido igual a ser, yo puedo solo apenas lo que Dios me dio. Si usted insiste en clasificar, mi comportamiento de antemúsica. Yo mismo mentiendo, debo argumentar, que esto es poza nueva, que esto es muy natural. O que vos no sabéis ni siquiera presentes, y que los desafinados también tienen corazón. Fotógrafa, vosotros y la miña rola y flecha reveló su enorme ingratidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!